Ana Cruz, cuidado ahí, lanzamiento de Handi, ¡dentro! Es justo lo que decíamos, dos ataques, dos ataques muy similares Bloquea Astu y se hunde Laya amaga, Ana, arriba para Astu Astu lanzando de dos ¡Perfecto! Lanzamiento de Fakbenle, canasta, muy bien Tiro lejano, ¿eh? Sí, sí Iba a decir que España además está cambiando entre exteriores en los cortes ¡Ahí va! ¡Ay, ahí se ha quedado! Despiste de Astu, canasta de Fakbenle Cuatro puntos para ella Se ha quedado en el bloqueo Nichols, jugando ahí para Laya Arta Shargai para Ana Cruz, bloquea Astu Cruz, cruz, invirtiendo Laya para Nichols, Nichols de dos ¡Perfecto! Con lo bien que lanza y lo poco que mira Laya para Ana Cruz Ana para Astu Astu, bote, lanzamiento y canasta Ha preferido, podía haber tirado perfectamente a la... Cuarta de equipo Muy bien, ahí Astu, ocho puntos ya, ¿eh? A esta le cogió un poquito de pelusilla de ayer Pero bueno, también es un buen triple lo que, bueno, no le están entrando a Cruz Cuidado, Silvia, por los suelos El triple de Jones Segundo triple para Inglaterra Keralt jugando para Silvia Silvia busca Silvia que encuentra, tablero, pam Silvia Domínguez Para Green Lidham Se queda Tamara con Lidham Cuidado ahí el triple Balón al hierro Ese rebote se lo queda Queralt Casas Perfecto, a correr Ahí va Queralt Para María Pina Claro que sí Prueba el triple Ahí está María Sí, señor Primer triple para España María En Queralt como ha lanzado el contraataque Y ha visto muy bien a Pina Ese balón que entró Buen lanzamiento Ahí está Laya Mandando, dirigiendo A ver, pase para Astu Estaba sola Tamara abajo Astu que lanza y anota Estamos además No os preocupéis No, no Quina para Queralt Vamos a ver Van der Waal Dentro Cuatro para Rachel Van der Waal Sí, se pone por delante Gran Bretaña Y el tema de pérdidas Hoy Ayer lo controlamos muy bien Cometimos De perseguida por Van der Waal Aguanta Marta con la grande Está arriba, claro que sí Miss Match Balón arriba para Astu Y dentro Doce puntos para Astu Endur Perfecto Ha jugado En el baloncesto Femenino Marta Chargai Para Nichols Nichols se planta Lanza de dos ¡Bum! Cinco para Laura Continúa Van der Waal Ahora se queda con Laya Abón abajo Fabi Kille Haciéndose sitio Ahí le apodita a Gil Gil para Ana Ana que busca Ana que busca Ana hasta arriba Perfecto Ana Cruz Vamos El equipo de Chema Buceta Esa es Samuelson Samuelson Aguanta ahí Lanzamiento ¡Bum! Canastón de Carly Samuelson Canastón de Laura Gil Mirjam que busca Como busca el tiro Sí, sí Qué bien la defensa de Laura Gil Por favor Qué bien Ahora le toca a Nichols ¡Bum! Qué buen lanzamiento de Fabi Kille Diez puntos ya Para la quince Sí, es la El bloqueo Fabi Kille Samuelson en línea de fondo Bien frenada por Laya Lanzamiento Bonito Interesante De Carly Samuelson Superando ahí la defensa Y robo de balón Ahora De Gran Bretaña Vienen a la carga Dos más Fabi Kille Doce Veintinueve Treinta y cuatro Más cinco Para Gran Bretaña Máximo Esos despistes defensivos Perdón Defensivos Ofensivos Que nos están costando Va con el segundo Tampoco Dos tirados Dos fallados Pero el rebote es para España Y ha tirado Y ella ya lo decía Fuera, fuera Que no iba Ahí va Laya Última posesión Para España Aguanta ahí Marta Sergay Se planta Busca el triple No Lástima Pero la canasta es válida Porque lo que ha sonado Es la de veinticuatro O sea que cuidado Porque claro Suman dos Porque ha tocado el aro Continúa la acción Gran Bretaña se ha hecho el lío Viendo hoy en teledeporte Bueno pues arranca el cuarto Tal como acabó el segundo Con errores en los pases de España Y es un tema que tendremos que mejorar Si queremos llevarnos la victoria Hardy El tapón de Nichols Sigan jugando Que no ha pasado absolutamente nada Muy permisivos los árbitros Balón para Laya Amagó a Laya Uno, dos Balón para el lanzamiento de dos De Ana Cruz Muy bien Dentro Seis puntos para Ana Cruz Para que lo anota Ana Además ayer ya lo decíamos Con Sergay Hoy en ataque No está teniendo tanta anotación Como ayer Pero es que es una jugadora tan completa Porque siempre está defendiendo A la jugadora Que más anota del otro equipo No entiendo como no han dado falta personal A esa acción de Ahora Nichols Ana Se hunde Astu Media vuelta de Astu Canasta Vamos Muy bien Astu 14 para Endur Bien Donde tiene a la defensora Y lanzando perfecto Triple dentro Para Handy Segundo triple Que anota en el partido Ahí está Sí Está Astu Marta Que no puede por la derecha Por la izquierda Se planta Se hace sitio Lanza a nota Vamos Marta Sus dos primeros puntos Está Favenle Aguanta ahí Nichols Lanzamiento Bueno De Favenle El duelo 14 puntos Favenle Nichols Silvia Aguantando Astu Endur Lanzando desde el infinito Y más allá Dentro Astu Abre Cristina Cristina El triple No Rebote para Astu Para Cristina De nuevo Qué pena Porque el extrapaz Muy bueno Muy bien ocupada La esquina Y buen rebote ofensivo De Astu Que también estamos ganando En el rebote ofensivo Ahí está el triple Vamos Fíjate Astu Desde la línea de tres Segundo triple Para España 19 Queral Aguanta Queral Juega para Cristina Dentro para Nichols Muy bien Muy bien 11 Laura Nichols Bueno Green Green para Monacana El triple de Monacana Hierro El rebote se lo queda A España Ahí sale Silvia 3 2 1 Triple Dentro Como se ha plantado Ahí Como se ha plantado Con toda la calma Ya ha dicho Desde aquí me la juego Perfecto Silvia Pagbenle 1 2 Barón arriba Esa es Samuelson El triple de Samuelson Hoy va Triplazo eh Porque además Estaba bien defendido Con muchísimos Menos aportación Menos Samuelson Que lleva nuevo La pide dentro Astu Lanzamiento de Menos mal que estaba ahí Menos mal que está ahí Astu Endur 21 puntos para ella Ya le llama la atención Que no puede coger el balón Y dejarlo en el suelo En tiro de dos Estamos en un 50% Van der Ball Cuidado Uf lo que ha fallado ahí Laya Laya jugando ahí Para Cristina Aro pasado 2 Oh que canastón Primeros 2 puntos Para la jugadora de Zaragoza Cristina Oh viña Que bonito el aro pasado Gran de Toña Ana Para Laya Bloquea Gil Se hunde Gil Tiene ventaja ahí Lanzamiento de la capitana Dentro Dos más uno Siempre apareciendo Cuando más lo necesita el equipo Canastón Mira ahí buceta con Laya ¿Estás bien? Importantísimo Este ataque Para irnos Primera canasta de Laya Ahí Handy Porque nos escribían en Twitter Que tenemos a Cruz 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 Dos A muchas jugonas Viéndonos de diferentes clubes Y voy a aprovechar para saludar a Ada y a Ana Que nos están viendo Unas jugonas de las rosas Seguro que dentro de unos años las vemos ahí en la selección Bueno ahí está Fagwenle Luchando con Nichols Media vuelta Lanzamiento en corto Ahora sí Dieciséis para la center de Gran Bretaña A una base Triple Corto Ahí se le ha Es que se le ha ido un poquillo la pinza A Fagwenle A ver Balón Qué bien recuperado por Monacana El triple Entró Triple de Lidham Despierta Cuidado Cinco Fagwenle Arriba Bien Se ha ido muy bien ¿Cómo está? Dieciocho Fuega con Cruz Marta de nuevo Por ahí no Por ahí no Por ahí no Por ahí no Lidham 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 Contraataque y canasta Siete puntos Para ella Ha desperdiciado una renta de nueve puntos Lidham Arriba Y ahora anotando todo lo que no ha anotado durante el partido Nueve puntos Empate 57 57 Y España Más tú Jugando ahí para Silvia Silvia que va a forzar Balón para Cris Lanzamiento ¡Vamos! Qué triplazo Cinco puntos para Cristina Ubiña Triple para ella Cuarto para España Llega el triple en el mejor momento Vamos Venga Su fría extra final Lidham Lidham se queda con A ver Ese balón Intenta abrirlo Lanzamiento de dos Balón al hierro Rebote Nikos Juega Cristina Ubiña Le dice Silvia Que calma Que tenga calma Paciencia Gran Bretaña solo lleva tres faltas Bueno un ataque largo Con canasta final Vamos Austú Aguanta Cristina Austú para Silvia Silvia Intenta hacerse hueco Se planta Lanza muy forzada Canasta Silvia Domínguez Siete para Silvia Tiempo muerto Bueno pues Lucas Ha acertado de pleno Poniendo a Silvia Y a Cristina Ubiña Tócame el corazón Tócame el corazón Yo no me puedo saltar mucho Bueno ahí estaba Lucas Pidiendo que triples no Triples no De dos Fíjate Silvia Fíjate ahí Donde se mete Ese pasito extra Abre la mano izquierda Para proteger el tapón Se levanta Y la clava Que triplazo De Ubiña Ajá Muy buena acción También de Silvia Balón para Fagbenle Encara ahí a Marta Chargai Se va Y consigue la canasta Es de dos Vale Veinte para Fagbenle Ahora nos harán falta Rápida Ahí está Laura Gil A campo contrario Aguanta el balón Austú Lanzamiento de Austú Austú está increíble Veintitrés puntos Bueno Muy bien Austú A ver ese lanzamiento No entra Seis, siete Cinco, nueve Como hemos sufrido Sí pero bueno Una diferencia Para lo que ha sido El partido Amplia Con este Más ocho Partidazo de Austú Sin duda hoy Gran protagonista Y qué importante ¿No? Que cada No entraba Gracias.